Uno de los principales logros que hemos obtenido partiendo del apoyo del FAN es tener 46 grupos de hombres contra la violencia organizados en nuestro país, que eso jamás se ha visto. En Latinoamérica y en Centroamérica somos el único grupo de hombres contra la violencia. Otra fortaleza que hemos tenido es el poder movilizar a los hombres a marchar en las calles de Nicaragua en contra de la violencia, que es otra cosa que jamás se ha dado. Ya hemos hecho nuestra primera marcha solo de hombres contra la violencia y es algo muy impactante porque la gente se asombra al ver hombres en contra de la violencia, ya que en nuestra cultura machista el hombre siempre es el que violenta, el que domina, el que controla, pero en este caso no, nosotros los hombres estamos tratando de cambiar y juntar a más hombres que se promuevan cambios.